Bueno, estimada gente, estimados alumnos, en este segundo video entonces vamos a ver las soluciones de los ejercicios 9 al 15. Los ejercicios 9 al 15. Vamos a arrancar entonces con este ejercicio que es el número 9. Voy a copiar. Ahí estamos. Bueno, el ejercicio número 9 me parece también que tiene menor dificultad que otros de los que ya hemos desafiado. Básicamente tenemos una estructura, me la voy a copiar, pero es una estructura como de un pentágono. La estructura es la de un pentágono. En donde al interior de dicho pentágono hay un círculo como dividido también, ese círculo, en cuatro partes. Un anillo circular dividido en cuatro partes. Y aquí lo que vamos a tener que descubrir es con qué ritmo se van coloreando esos lados del pentágono o esas partes del anillo circular interno. Entonces, es como si yo tuviese que pensar un ritmo, diría, la primera vez, en el primero de los elementos que encontramos, vemos que el lado negro es el de abajo. Como si yo dijera este. Y la segunda vez, uno, dos, es el de arriba a la derecha. Es decir, si yo lo pensara como un giro diría, bueno, hizo antihorario dos caras. Vamos a ver si eso se replica, por ejemplo, en la segunda línea. Pero la primera vez está en esta cara. La segunda vez, antihorario, dos lados y está en esta cara. La tercera vez, antihorario, y está en esta cara. Entonces, ahí es cuando se va como confirmando mi hipótesis de que se va desplazando en el sentido antihorario dos caras. Arriba a la izquierda. Abajo. Entonces hizo dos caras. Y después, de nuevo dos caras y aparece arriba a la derecha. Ese sería como el patrón del lado oscuro, el lado coloreado de negro, de los lados del pentágono. Entonces, en mi solución, yo necesitaría que en vez de estar pintado de negro aquí, como en este caso, este pintado de negro, el que aparece acá. O sea, uno, dos. Muy bien. Y por otro lado, el círculo, el anillo circular interno, va en sentido antihorario, pero va solamente de a un sector. Es decir, derecha, arriba, ahora va a ser el lado izquierdo. Abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, y siempre iba como girando simplemente un espacio dentro de ese anillo circular. Bueno, esto es un espanto mis dibujos, pero entonces dijimos, el que tiene que estar en negro, en mi solución, es el de este lado. Mi solución, necesito que esté de negro este lado. y necesito que esté de negro este lado del anillo circular. así que esta sería más o menos, bueno, más o menos no, la improlija, pero esa sería la solución que necesitamos. Que el lado negro sea el de abajo a la izquierda. Y que el circulito, el anillo circular, el del lado izquierdo. vamos a ver las opciones de respuesta que nos dan. Entonces, si uno se fija en las opciones de respuesta que nos dan, tiene que ser así, pero en el lado izquierdo, por lo tanto, la respuesta correcta, aquí va a quedar enmarcada, es esta opción. Esa es la respuesta correcta en el ejercicio número 9. Vamos ahora con el ejercicio número 10. El ejercicio número 10 es lindo. Y tiene su dificultad y tiene su... como trampita, diría yo. Parece más sencillo de lo que es y nos va a obligar a estar muy atento porque tiene una lógica que por ahí es un poquito más difícil de lo que uno cree. por lo pronto, siempre tenemos cuatro rectángulos verticales, les llamaría yo, como cuatro rectángulos verticales. Que en general son, en general, en todos los casos, tres blancos y hay uno que tiene líneas, líneas rayadas, que están en distintas orientaciones. Pero va a ser importante por lo pronto descubrir cuál de los rectángulos va a ser el que va a tener líneas rayadas. Fíjense, acá es el segundo, acá es el tercero, acá es el cuarto. Es decir, uno podría decir, bueno, se van coloreando sucesivamente, cambiando de posición cuál es el coloreado, de izquierda a derecha. Segundo, tercero, cuarto. Acá cuál será, no lo sé, pero después viene segundo y tercero. O sea que aquí uno tendría que deducir que el que tiene que tener las líneas es el primero. Para seguir con ese mismo patrón de irse corriendo. Segundo, tercero, cuarto, primero, segundo, tercero, y ahora aparece cuarto, no hay un quinto, primero, segundo. Entonces, parece que eso está como claro. Se colorea siempre de izquierda a derecha, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Acá arrancó de dos, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, y se nos acabó la serie. Entonces, de los cuatro rectángulos, el primero es el que tiene que tener líneas. Ahora, ¿en qué orientación? Y ahora es donde va a ser importante descubrir que esto tiene una orientación. Acá las líneas están diagonales y ahora están horizontales. Es decir, ¿qué giro han tenido? Han tenido un giro de 45 grados en sentido horario. En vez de estar así, se han acostado. Han girado 45 grados. Y ahora vuelven a estar en diagonales. 45 grados. Entonces, la pregunta es, ¿acá cómo van a estar? Si la próxima vez están con este giro de 45 grados y la próxima vez van a estar horizontales, mirá, traten de seguir como el ritmo y van a ver que después de horizontal vuelve a venir diagonal para este lado, después de diagonal para este lado vertical y después diagonal para este lado. Bueno, acá en este nos está faltando justamente que el giro nos ponga las líneas en relación en sentido verticales. Acá tienen que estar todas verticales. Que sería ni más ni menos que a estas diagonales hacerles un paso más. Vertical para que después vuelvan a ponerse diagonal, para que después vuelvan a ponerse horizontal, para que después vuelvan a ponerse diagonal en este sentido. Verticales, diagonales en este sentido. Es decir que las líneas estaban también haciendo un giro de a 45 grados tomando las distintas posiciones. Diagonal, horizontal, diagonal para otro lado, vertical, diagonal, horizontal, diagonal para otro lado, vertical, diagonal y así. Por ese motivo el ejercicio 10 cuando veamos las opciones de respuestas van a ver por qué nos quedamos con esta respuesta como respuesta correcta. De los cuatro rectángulos, el primero es el que necesitaba quedarse con las líneas en vertical. Ejercicio 11 El ejercicio 11 tiene sus... Bueno, como todos, hay que organizar bastante lo que percibimos y acá hay cuestiones que son del orden. de las cantidades y también hay cuestiones del orden de qué cantidad tienen que estar coloreadas. Bueno, por supuesto que es fácil de percibir que en esta horizontal son todos círculos, que en esta horizontal son todos cuadrados y que en esta horizontal van a ser todas estrellas. Eso no presenta mayor dificultad. Pero, lo que sí va a presentar mayor dificultad va a ser percibir que acá hay una relación entre las cantidades de elementos por un lado. Entonces, acá yo tengo cuatro círculos, acá yo tengo seis círculos y acá yo tengo diez círculos. Entonces, ¿cuál es la relación en términos de las cantidades? Las cantidades se suman. Es decir, se suman cuatro círculos, seis círculos, diez círculos. Acá todavía es tramposo porque nos daría también la sensación de que la cantidad de elementos en negro también se suman. Uno, dos, uno y dos, tres negros. Pero cuidado porque eso está hecho para confundirnos. Segundo horizontal. ¿Cuántos cuadraditos tengo? Dos, cuatro, seis, siete. Acá tengo siete cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos tengo aquí? Ocho. Porque acá tengo cinco y acá tengo tres. Ocho. ¿Cuántos cuadraditos tengo en la tercera, en esta tercera, en este tercer rectángulo? Tengo quince cuadrados. Entonces, fíjense qué pasa con los valores absolutos de la forma. Cuatro círculos y seis círculos, diez círculos. Siete cuadrados y ocho cuadrados, quince cuadrados. Entonces, el tercer elemento, el tercer diseño, es en cantidades de figuras la suma de los dos anteriores. Entonces, si yo acá tengo tres, seis, nueve, doce estrellas y la vez anterior yo tengo seis estrellas, mi pregunta es, bueno, ¿cuántas estrellas tengo que tener en el diseño con mi signo de pregunta? Y la respuesta por supuesto es, yo necesito que haya seis estrellas para que seis y seis nos den doce, del mismo modo que cuatro y seis nos dieron diez y que siete y ocho nos dieron quince. Pero acá viene la parte un poquito más complicada. Acá uno podría tentarse en pensar un elemento negro más dos elementos negros me dan tres elementos negros. Pero aquí yo tengo lo voy a poner en otro color para que se distinga lo que estoy diciendo. Uno, dos y tres elementos negros. Acá yo tengo tres elementos negros. Acá yo tengo cuatro elementos negros. Y acá yo tengo cinco elementos negros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar como atento? A no pensar que fue una suma. Uno más dos, tres. ¿Qué podría ser? Pero si fuese una suma, acá yo tendría que tener tres más cuatro, siete. Y no tengo tres más cuatro, siete. Pero sí tengo una progresión. Uno, dos, tres. Siempre aumento de uno. Tres, cuatro, cinco. Siempre aumento de uno. Entonces, ¿cuántos elementos negros tengo? Yo tengo tres y ahora yo tengo cuatro. Eso es lo que me posibilita a mí deducir que la cantidad de elementos negros, de estrellas negras que yo voy a tener acá, tienen que ser dos. Dos, para seguir en orden. Dos, tres, cuatro, del mismo modo que acá también fue en orden. Tres, cuatro, cinco, y aquí uno, dos y tres. Entonces, este ejercicio para mí es como trampósito porque nos hacen dudar con esta cuestión de la cantidad de los elementos en negro. La cantidad de los elementos en negro está definido simplemente porque aumentan de uno en uno de izquierda a derecha. Esa es la regularidad en todos los casos. Las cantidades de formas está definida por la suma de las dos primeras. Cuatro, seis, diez, siete, ocho, quince, seis y seis, doce. ¿Pero cuántos elementos negros? Dos. por eso nosotros al ver las soluciones tenemos que buscar el diseño que teniendo seis figuras de estrellas tenga seis figuras en estrella y solamente dos estrellas negras. Por eso la respuesta correcta es la marcada dentro del círculo amarillo. Vamos con el ejercicio número doce. Bueno, el ejercicio número doce es nuevamente un recreo comparado con otros de los que hemos hecho en esta serie. Un recreo. Primero, está claro que acá hay una cuestión de alternancia de cantidades de rectas. tres. Es decir, tres, una, dos, una, dos, me está faltando que haya tres, dos, tres, una. Entonces, acá se alternan tres, uno, dos, uno, dos, en mi incógnita me están faltando que aparezcan tres líneas, y dos, tres, una. Así siempre están alternando. Por supuesto que en la vertical también, ¿sí? Tres, uno, dos, uno, dos, tres, dos, me faltan tres, y uno. Verán, además, que cuando aparecen, aparecen rectas y paralelas, ya cuando son dos o cuando son tres. O sea que acá van a ser tres rectas y van a estar paralelas entre sí. Y el último detalle, por supuesto, es en qué posición. Horizontales, diagonales, con un giro que uno podría decir ha sido antihorario de 45 grados, verticales, es decir que el giro ha sido antihorario de 45 grados. Ahora aparece diagonal en esta dirección, que con respecto a esta sería justamente un giro antihorario de 45 grados. Ahora aparece en horizontal, lo cual significa que ha habido un giro antihorario de 45 grados. Por lo tanto, la próxima vez, en vez de estar horizontales, yo tengo que poner las tres líneas, voy a borrar y voy a poner en negro directamente. en vez de tener las líneas en horizontal, dos líneas, voy a tener que tener tres líneas en diagonal habiendo girado 45 grados en sentido antihorario. y ahí, eso es lo que yo necesito como solución a este ejercicio. por eso, en el ejercicio número 12, si vemos todas las posibles respuestas, comprendemos por qué la respuesta correcta es la marcada. vamos con el ejercicio 13, mucho, mucho más difícil y mucho más sutil llegar a descubrir qué regularidad hay en semejante lío de figuras. así como les dije que el anterior era un descanso, este es un ejercicio absolutamente maldito. Absolutamente maldito. Porque acá lo que es realmente muy difícil de llegar a descubrir es qué regularidad puede haber entre estos elementos si incluso cambian en cantidades, cambian en formas, cambian los que se colorean, es decir, pareciera ser que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Y sin embargo hay una regularidad. ¿Y cuál es esa regularidad? La pista que les dejo es estudien las cantidades de lados que tienen estas figuras. Y van a ver que terminan teniendo un parentesco cada uno de estos conjuntos. Esa sería la pista. Ahí pueden frenar el video y ponerse a estudiarlo con esta pista. Yo sé que este ejercicio es muy difícil de resolver. Un triángulo es una figura de tres lados. Un cuadrado, aunque esté puesto en forma de rombo, es una figura de cuatro lados. Y este triángulo, obviamente, es una figura de tres lados. En el siguiente conjunto nosotros tenemos un pentágono, que es una figura de cinco lados. Un cuadrado, que es una figura de cuatro lados. Y un círculo, que es una figura de un solo lado. Y finalmente, en el último de los elementos, tenemos un pentágono, figura de cinco lados. Un triángulo, figura de tres lados. Un círculo. y otro círculo. Ambas figuras que tienen un solo lado. Y si ahora se fijan, entonces, las cantidades de lados que tienen los elementos, van a descubrir que acá hay un patrón. Tres y cuatro, siete, y tres, diez. Cinco y cuatro, nueve, y una, diez. Cinco y tres, ocho, y dos, diez. Es decir, cada conjunto de figuras tiene una característica muy peculiar. Sus lados suman diez. Y vamos a ver que eso es algo que está ocurriendo en todos los casos. Acá tenemos un hexágono, seis lados, y un cuadrado. Suman diez. Acá tenemos un hexágono, un triángulo, y un círculo. Seis lados, tres lados, y un lado. Suman diez. Acá tenemos un pentágono, cinco, un círculo, uno, un cuadrado, cuatro. Y nuevamente, suman diez lados. Triángulo, triángulo y cuadrado, diez lados. Hexágono, seis, triángulo, tres, y círculo, uno, diez lados. Entonces, en todos los casos acá, se alcanza a percibir que hemos encontrado una regularidad. Las figuras que aparecen en cada uno de los rectángulos suman, sumando sus lados nos dan diez. Prima regularidad. Segunda regularidad. En todos los casos, una sola figura tiene color negro. ¿Hay algún patrón en la elección de la figura que aparece en color negro? Fíjense. Cantidad de lados. Tres, tres, cuatro. Cinco, cuatro, uno. Cinco, tres, uno y uno. ¿Cuál está apareciendo en color negro? Siempre la de mayor cantidad de lados de ese conjunto. conjunto. Seis y cuatro. ¿Cuál aparece en negro? La de mayor valor. Seis, tres y uno. ¿Cuál aparece en negro? La de mayor valor. Cinco, uno y cuatro. ¿Cuál aparece en negro? La de mayor valor. Cuatro, tres y tres. Apareció en negro la de mayor valor. Seis, tres y uno. Apareció en negro la de mayor valor. Entonces, los dos criterios. Tiene que ser un conjunto de figuras cuyos lados sumen 10. Una tiene que estar en negro. Esa que está en negro es la que tiene mayor cantidad de lados. Y hemos descubierto todos los criterios que debieran permitirnos descubrir, entre todas las opciones que nos dan, una solución. Y acá es donde hay que ponerse a estudiar realmente cuál de estas tiene la suma de 10 lados. Y me parece que la respuesta correcta es este elemento. 5 y 4, 9 y una 10. Y la que está en negro es la de mayor cantidad de lados. Si ustedes analizan cualquiera de las otras opciones de respuestas van a ver que, por ejemplo, o nos suman 10 pero no nos aparece un elemento en negro. O hay muchos elementos en donde no suman 10. Acá suma 7, por ejemplo. O otras figuras en donde suman 10 pero el elemento que está en negro es la de menor cantidad de lados. Acá, por ejemplo, me generó confusión pero en realidad sumaba 11. 6 y 4, 10 y una 11. Bueno, por todos esos motivos es que la respuesta correcta es la que aparece enmarcada en el círculo amarillo. La figura suma en 10 lados en total y la que aparece en negro es la figura con mayor cantidad de lados de ese conjunto. Vamos con el ejercicio 14. El ejercicio 14, bueno, comparado con el anterior, es nuevamente, como yo digo, un recreo. Primero porque tenemos una forma muy sencilla, un pentágono y tenemos simplemente que analizar el patrón de desplazamiento del círculo. Primero, prestándole una pequeña atención a que el círculo daría la sensación de que por momentos es como traslúcido y entonces se ve la parte del pentágono. O es como un círculo pleno, como en este caso, o como en este caso, o como en este caso. Y entonces daría la sensación de que es un círculo como pleno que cubre al pentágono, ¿sí? Entonces tenemos que hacer como dos estudios. El ritmo con el que aparece traslúcido y pleno, traslúcido y pleno. Y el ritmo de desplazamiento de los vértices del pentágono, ¿sí? La primera vez aparece arriba y la segunda vez, en vez de aparecer arriba, apareció abajo y a la izquierda. Si yo tuviese que pensarlo en términos de un orden, diría, bueno, entonces es como que se movió, en vez de estar arriba, dos vértices en sentido antihorario. Y la próxima vez, en vez de estar en el lugar de la vez anterior, se ha movido uno, dos vértices en el sentido antihorario. Entonces, tum, 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 tum. Sí, estás teniendo como un movimiento de dos antihorario. En este caso, vemos, aparece en este vértice y la próxima vez, dos antihorario. Y en el último de los casos, aparece acá y después uno, dos y después, en vez de estar acá, uno, dos. Entonces, es como que uno puede decir, sí, siempre se está moviendo dos en sentido antihorario. Es decir, que acá, en el pentágono, lo vamos a tener que pensar ahora como de manera retrógrada. Es decir, yo lo estuve pensando así y decía, bueno, va en sentido antihorario dos. Si yo lo pensara en esta dirección, que va a ser más fácil, ahora, si yo lo pensara en esta dirección, tendría que decir al contrario. Diría, está acá y en vez de estar acá, uno, dos. O sea, como que se desplazó dos en el sentido horario. En vez de estar acá, uno, dos. Ahora está acá y después viene, en vez de estar acá, uno y dos. Entonces, la próxima vez, en vez de estar acá, uno y dos. Tiene que estar en este lugar. Ese es el lugar en el que tiene que estar. Voy a borrar todo lo que hice porque es un mamarracho. Me voy a copiar una imagen. Me voy a copiar esta porque es la posición en la que tiene que estar el círculo. Pero la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿tendrá que ser pleno o tendrá que ser traslúcido? Y el ritmo es traslúcido, pleno, traslúcido. O sea, que va alternando. Entonces, acá tiene que ser pleno, traslúcido, pleno, traslúcido, pleno, traslúcido. Entonces, ahí sí hemos logrado que mantenga el ritmo, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Entonces, si estudiamos entonces las distintas opciones que nos daban, la respuesta correcta sería esta opción. El círculo tiene que estar en este vértice y el círculo además tiene que estar pleno, cubriendo, como quien dice, al vértice. Finalmente, vamos a realizar el ejercicio número 15. que es desafiante, es difícil, es como de la familia de unos ejercicios que ya vimos antes porque hay como un movimiento de desplazamiento de los elementos, ¿sí? Es como un movimiento de desplazamiento de los elementos. El tema es cómo lograr percibirlo. Es decir, siempre son los mismos elementos. Un círculo, un más, una L y un rectangulito bicolor, por ponerle un nombre. Un rectangulito bicolor, mitad blanco, mitad negro. Y hay otro pequeño detalle. El círculo tiene como una línea que está en distintas posiciones, lo cual nos da la pauta de que este círculo está como teniendo un proceso de rotación sobre sí mismo. Entonces, si yo lo tuviese que explicar, ¿cómo lo veo más sencillo? Vamos a ver. Si yo tomo toda esta imagen y veo abajo, van a ver que todos se han desplazado un lugar. Es decir, el que está primero pasa al segundo. El que está segundo pasa al tercero. El que está tercero pasa al cuarto. El que está al cuarto pasa al quinto, que como no existe, es el primero. Entonces, primero, segundo, segundo, tercero, tercero, cuarto, cuarto, quinto. Que como no existe, pasa al primero. Entonces, lo que esté primero acá tiene que pasar al segundo. Lo que esté segundo acá tiene que pasar al tercero. Lo que esté tercero acá tiene que pasar al cuarto. Lo que esté cuarto acá tiene que pasar a ser el primero. es decir, que yo en mi solución si he visto que todo este bloque es como que todos se corren uno hacia la izquierda si lo veo en este sentido y lo puedo seguir viendo, ven acá el que está primero pasa al segundo el que está segundo pasa al tercero el que está tercero pasa al cuarto el que está cuarto pasa al quinto, o sea al primero de nuevo primero a segundo, segundo a tercero tercero a cuarto, cuarto a quinto como no existe el quinto, primero primero, segundo, segundo tercero, tercero, cuarto cuarto, quinto, como no existe al primero ese es como el desplazamiento, así yo les diría como que todos se mueven de izquierda a derecha pueden haberlo pensado en el otro sentido pueden haberlo pensado en el sentido horizontal comparar esta imagen con esta imagen en el sentido horizontal entonces ahí van a descubrir que es como que el movimiento es como que lo que está a la derecha se va para la izquierda ¿si? entonces lo que está segundo se pone primero lo que está tercero se pone segundo lo que está cuarto se pone tercero lo que está primero vuelve a aparecer al fondo bueno véanlo como quieran pero yo lo voy a ver así como lo había hecho la primera vez que me parece que por ahí es como más fácil lo primero se va a lo segundo lo segundo a lo tercero lo tercero a lo cuarto lo cuarto a lo primero entonces lo primero a lo segundo lo voy a copiar directamente lo siguiente lo primero a lo segundo lo segundo a lo tercero lo tercero a lo cuarto y lo cuarto a lo primero en eso creo que estamos de acuerdo voy a borrar estas líneas a ver para que nos confundamos menos entonces yo creo que esos son los cuatro diseños que nosotros necesitamos esos son los cuatro diseños que nosotros necesitamos ahora bien la línea adentro del círculo va a ser el otro elemento que tenemos que pensar acá está la primera vez lo voy a ver en este sentido y es muy fácil vertical la próxima vez diagonal sentido horario 45 grados entonces si yo vuelvo a girar en sentido horario 45 grados esta imagen la línea tiene que quedar entonces horizontal y verán diagonal vertical diagonal y va siempre girando de 45 de 45 grados horizontal diagonal vertical siempre va girando de 45 grados por eso uno puede como quien dice percibir que la posición va a ser siempre opuesta vertical horizontal o diagonal para un lado diagonal para el otro lado es decir porque ya 45 45 van a ser 90 entonces vamos a ver justamente ese despliegue horizontal entonces del otro lado ya lo vamos a tener vertical bueno de esa manera se entiende vamos a ver ahora las soluciones de esa manera es como se entiende que tiene que estar una área al principio pero L pero el elemento circular tiene que estar con la línea en horizontal por eso la respuesta está correcta la opción correcta sería quedarnos entonces con esta con esta forma muy bien hemos corregido entonces hemos corregido entonces todos 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 los 15 ejercicios de esta serie así que me doy por muy contento de que en esta clase también hayamos tenido actividades para cerrar nuestro curso con entrenamiento cognitivo desde marzo hasta noviembre año tan particular pero hemos podido sostener en alguna medida las posibilidades de hacer nuestros esfuerzos cognitivos voy a cortar entonces esta grabación acá mi saludo de cierre va a ser en otro video un saludo de cierre de cierre de cierre de cierre Gracias.